Que bonita Con esa sonrisa Me cuidas y el alma me siento completo Y eres el amor al que yo más quiero Al mirarte recordé Lo bonita que es la vida Caminando de tu mano ya no me hace falta nada Y eres tú mi complemento Lo que me faltaba Llegaste cuando menos lo esperaba Y eres sin querer Lo que yo necesitaba Y como no adorarte Si contigo encontré lo que anhelado Aunque existan mil mujeres Yo te amo y por siempre te amaré A tu lado yo quisiera envejecer Y como no adorarte Si al sentir en sus labios que me calman Capaz y sin decirlo sé que me aman Y disfruto de su miel Mi bonita Este amor es para usted Música Música Llegaste cuando Todo menos lo esperaba Y eres sin querer Lo que yo necesitaba Y como no adorarte Si contigo encontré Si contigo encontré lo que anhelado Aunque existan mil mujeres Yo te amo y por siempre te amaré A tu lado yo quisiera envejecer Y como no adorarte Y sentir en sus labios que me calman Y me dan paz y sin decirlo sé que me aman Y disfruto de su miel Y disfruto de su miel Mi bonita Este amor es para usted Mi bonita Mi bonita Yo soy solo para usted Yo soy solo para usted Yo soy solo para usted